Y, Nicolás, si quieres devolverme la tranquilidad, Sergio me recomendó a esta colega. Buenas. Tengo cita con la doctora. Mi nombre es Nicolás de las Casas. Tome asiento, por favor. La doctora está haciendo una llamada personal, pero enseguida lo atiende. Gracias. ¿Y ahí quién más va a ir? Pucha, pero esa chica no me cae muy bien. ¿Por qué una vez dijo una cosa? Ya. ¡Oh! Ya, sí voy a ir. Bien. Entro. Me siento. ¿Para qué me voy a sentar? Entro y de frente le digo que no necesito ninguna loquera. Emma, ni siquiera tengo que estar acá. Mariela, mi paciente de las once. Es el hot. Doctora, disculpe, pero le juro que estaba ahí. Ah, tranqui. Es común en los pacientes que vienen por primera vez. El otro es a las doce, ¿no? Ajá. Ya, entonces me da tiempo para tomarme un cafecito. ¿Quieres algo? No, gracias. Cualquier cosa me llamas en salud. Sí, doctora. No, no. No, y no. No. No, no. No, 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 no.